Hola Montes del Básquet, estamos en un nuevo vídeo hoy para hablar de actualidad de NBA porque anoche volvió mi amigo, mi hermano, mi pequeño, mi enano, mi gran Isaiah Thomas ¡Qué juego de palabras he hecho! Increíble, impecable, vamos Bueno, sí, ha vuelto Isaiah Thomas, debutó con los Cleveland Cavaliers y ayer era un poco más de los Cavs que nunca esperemos que no se vuelva contra mí y contra todos los que seáis de los Celtis porque yo creo que es la clave fundamental que puede desequilibrar la balanza yo veo a unos Cavs con lo que tenían, bastante parejos a los Celtis con lo que tenemos y con Isaiah veo la posibilidad y tiene pinta de que viene bien físicamente de que acabe desequilibrándose de momento anoche debutó, metió 17 puntos en, creo que fueron 19 minutos o una cosa así 19 minutos creo que acabó, 17 puntos en 19 minutos, 50% en tiros de campo, 3 asistencias y la verdad es que fue totalmente desequilibrante con él en pista tuvo un más 7 creo, un más 6, un más 8, no me acuerdo cuánto fue al final pero la verdad es que fue totalmente desbalanceado en cuanto empezó a calentarse empezó con un 0 de 2, empezó costándole se le nota falto de ritmo obviamente, está más pesado, está más gordo qué más cosas se le nota, por los primeros dos tiros que falló se le faltaban piernas a la hora de tirar se veía que en el salto del tiro le faltaba un poco de salto pero bueno, son todas cosas físicas que con el rodaje, con los partidos y los minutos pues lo volverá a ganar Isaiah Thomas como digo, acabó con 17 puntos, si hubiera jugado 36 tenía una progresión de 30 y tantos puntos es lo que hay con Isaiah Thomas y pues como siempre, muy mala defensa bueno, no es que estuviera mal, es que encima en este caso tenía enfrente a un compañero que ya jugó con él como era Ivan Turner, intentó hacer mismatch todo el tiempo con Isaiah Thomas entonces pues claro, son puntos más o menos fáciles para el bueno de Ivan Turner que hizo un muy buen partido también pero la historia centrándonos en Isaiah qué cosas tuvo, es que aportó muchas cosas primero, le dio un apice a la segunda unidad no a la segunda unidad en sí, sino a la unidad que sale con Wade con Tristan Thompson, con Corbett y con Jeff Green le aportó esa estrella que necesitan, ¿no? que normalmente tenía que estar acompañando LeBron a esa segunda unidad para tener a ese líder, a ese jugador que se hiciera los unos contra unos cuando no, Wade no estuviera tan acertado y con Isaiah lo ganaron ¿qué efectos tiene para el juego de Cleveland Cavalier el regreso de Isaiah Thomas? pues así a bote pronto y viendo el primer partido aunque ni siquiera jugó los minutos que va a jugar habitualmente ya se vieron varias cosas, ¿vale? la primera y la más importante LeBron disminuyó totalmente sus minutos o sea, este curso, esta temporada solo ha bajado de 35 minutos en 5 ocasiones llevamos casi 40 partidos y solo en 5 ocasiones ha bajado contando la de anoche entonces solo 4 partidos ha bajado de 35 minutos y en 2 de ellos es porque perdían de 20 y tantos en el tercer cuarto prácticamente Cleveland Cavalier y ya eran minutos de la basura y no salió LeBron, claro entonces, se queda en que solo 2 partidos LeBron ha jugado menos de 35 minutos esta temporada anoche volvió a jugar menos de 35 minutos eso es otra de las claves normalmente lo que le pasaba incluso le pasó con Kyrie Irving en las finales es que cuando LeBron se sienta o se sentaba el equipo se destruía, se hundía y ahora ya no es solo Isaiah sino que White también aporta esa consistencia como líder de una unidad pero es que ahora con Isaiah llega más consistencia todavía y más puntos que es una de las cosas que además es a lo que juega Cleveland a meter puntos así que aportó eso descanso para LeBron James más cosas que aportó y todo va vinculado a LeBron James que al final es la clave fundamental de los Cleveland Cavaliers como es normal entonces lo que aportó también a LeBron es pues menos peso ofensivo o sea, menos necesidad de anotar LeBron estaba haciendo su mejor temporada en anotación prácticamente desde hace años y era porque no había puntos en el equipo o sea, necesitaban para el juego que tienen el pace que tienen que juegan muchas posesiones necesitaban más anotación y LeBron tenía que tirar mucho más y tenía que jugar mucho más en uno contra uno algo que con Isaiah solo en 19-19 minutos ya le descongestionó muchísimo ¿por qué? porque es que son 17 puntos son 17 puntos en 19 minutos quedan muchísimo poco más que decir esas son principalmente la última clave que es también muy importante es los huecos que genera Isaiah eso tampoco lo tenían ¿por qué? porque a Derrick Rose por ejemplo le flotaba por ejemplo Calderón tampoco es tan fiable y aunque te acerques mucho no le flotes es muy difícil que te drible hacia adentro Thomas sí lo hace entonces te da más oportunidades como es normal es una estrella Isaiah provocó por ejemplo fue uno de los principales motivos de que Crowder estuviera tan entonado fue uno de los mejores partidos de Crowder creo que el mejor desde que llegó a Cleveland Cavalier y es porque sabe muy bien entender los espacios que genera el enano porque ya está acostumbrado a jugar con él y eso es algo que ya traen entonces le vino también muy bien en ese sentido y bueno y luego lo que afecta también al espacio que absorbe en Corver absorbe el propio away y absorbe Jerkirin esos tres jugadores también jugaron con muchísimo más espacio porque las defensas al salir también Thomas con ellos tenía que centrarse un poquito más en el esas fueron las principales claves que se pueden sacar ya del primer partido de Thomas que fue espectacular y la verdad es que muy alegre porque yo me alegro que se le viera con contactos con seguridad y eso quiere decir que está bien y me alegro porque son siete meses sin jugar y llegar y besar el santo con unos 75 pesando más estando más gordo y aún así meterte 17 en 19 minutos pues es una barbaridad es una exageración que más cosas me da pena y esto sí que es una pequeña crítica me da pena que hoy juegan contra Celtis y hoy hubiera sido un debut muy bonito de Isaiah Thomas y el cuerpo médico ha decidido que no va a jugar por restricción de minutos de hecho anoche no jugó más porque tiene una restricción de minutos de alrededor de 20 minutos pues no sé durante cuánto tiempo pero la va a tener y como es back to back no va a jugar como hacían con Joel Embiid si recordáis el Sixer esa es la historia me da pena porque yo creo que siendo la NBA como es del show como es todo quizá deberían haberse la jugado un poco más y no ponerlo ayer y que jugara hoy y debutara hoy es la única solución que le veo para que pudiera jugar hoy porque obviamente back to back no se lo recomiendo porque lleva siete meses sin jugar pero no va a ser así y yo entiendo que es porque no le querían meter tanta presión del Kyrie vs Thomas etc hay que tener en cuenta que ya como estoy diciendo Thomas estaba más lento Thomas estaba más pesado Thomas estaba más hinchado y todas esas cosas tiene que recuperarlas poco a poco y entiendo que le han querido quitar también presión en ese aspecto pero es algo que a mí no me gusta a mí me gusta que haya fango y que haya salseo y ahí lo hemos perdido entonces esa es mi pequeña crítica para Noizaya porque él no tiene la decisión es decisión del cuerpo técnico y de los médicos y yo creo que han sido en ese sentido un grave error para el show para el espectáculo para la propia NBA y para todo porque nada era más grande que volver y volver contra los Celtics nada era más grande que eso y bueno Víctor Parorama encima de las penetraciones anales que nos hacen cada vez que viene alguno algún ex a jugar contra Celtics pues probablemente hubiera sido divertido ver a Tomás contra los Celtics pero bueno no me rollo más espero que os haya gustado dale like y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!